Mi gusto es que me quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es que me amarte en charla, tope en eso, tope en eso, y que al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, que ustedes seguirán amando, mi gusto es. Pero chiquitita, que ustedes seguirán amando, mi gusto es. Y aunque me vienen malas horas, tope en eso, tope en eso, y que al cabo mi gusto es. ¡Gracias! Y aunque me vienen malas horas, tope en eso, y que al cabo mi gusto es. Y aunque me vienen malas horas, tope en eso, tope en eso, y que al cabo mi gusto es. ¡Gracias!